Hola, bienvenidos a mi canal La Flaca y Algo Más. Hoy voy a hacer unos frijolitos con fideo y chorizo, los voy a guisar con chile guajillo y aquí tengo cuatro, mira ahí se ven, cuatro chiles guajillos y para el chile voy a usar el ajo y un pedazo de cebolla para freír los frijoles y los cinco chilitos. Cinco chilitos de árbol y aquí está mi cazuela lista, le voy a poner un poquito de aceite. Vamos a ver si ya chilla la cazuela. Tengo como media libra de chorizo. Y aquí en mientras voy a licuar los chiles. Con el ajo y de la misma agua porque ya están limpiecitos mis chiles. Los vamos a licuar. Y ya, listo. Y ahora lo voy a colar. Y aquí tengo mi otra cazuela donde voy a dorar el fideo porque me gusta hacerlo aparte. Tengo una taza de fideo. Y le vamos a bajar porque si no se nos va a chamuscar. Ya se nos quiere chamuscar. Se calentó mucho la cazuela. Y ya está el chorizo. Y ahora le voy a poner la cebolla y los chilitos. Para que se vayan friendo y dorando los chilitos. La cebolla le da un sabor muy rico a los frijolitos y a todo lo que va a ir aquí. Ya el fideo también está. Ahora lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner aquí en la cazuela del chorizo para que se revuelva todo. Y como le vamos a poner los frijolitos. Ya le vamos a poner los frijolitos. Aquí tengo un poquito más de 4 tazas. Y le meneamos. Ahora le vamos a poner el caldo de los frijoles. Ahí ponemos unos frijoles. Abajo todavía quedaron poquitos. Y los vamos a poner todos. Ya no eran muchos. Y vamos a esperar a que hiervan un poquitito. Para después ponerle el chile. Ya que está empezando a hervir. Ahora le vamos a poner el chilito. Ya licuadito. Ya licuadito y todo. Ya licuadito. No. 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 4 chiles, para que salga bien rico esa le da mucho sabor todo así, el mengurge así como lo ven todo lo que le eché aquí, no hombre, para chuparse los dedos ahora sí ya vamos a dejar que se hierva y que se cocine el fideo pues ya, frijolitos con chorizo y sopita de fideo ya están huele riquísimo, huele bien, bueno el chilito que le eché, salió picocito yo no le quité todas las venas, nomás le quité las semillas para que salga bueno y aparte estos cuando los dora uno ahí oh my god un sabor muy bueno ya lo voy a apagar ahora me voy a servir ya es tarde, ya es hora de la comida miren chidito a probar las acompaño con tostaditas, miren o duritas, o topos se siente caliente todavía muy rico con poquitos chorizo está bien no necesitas tantos para que le de sabor nada más a los fujolitos que rico si les gustó el video compartan comenten suscríbanse para nuevas notificaciones y no se olviden de dejar su like y nos vemos hasta el próximo video bye bye que Dios los bendiga y nos vemos y nos vemos y nos vemos